Álvaro, enhorabuena porque partido difícil, sobre todo avisaba a vuestro entrenador que teníais que estar muy atentos porque no se os daban del todo bien los partidos después de los parones de selección. Buenas tardes, noches y bueno, sí, la verdad que siempre después de la selección hay gente que viene cansada después de mucho viaje y bueno, yo creo que es normal que el míster nos meta esa caña, nos lo ha avisado y bueno, es un campo muy difícil que al final hemos sacado una gran victoria. Siempre dices que quieres aprovechar todos los minutos, da igual incluso que se cambie el sistema del equipo, tú siempre quieres estar en este equipo y aprovechar, hoy tienes la sensación de que lo has hecho. Sí, bueno, siempre que salgo tengo alguna ocasión, anteriormente no he tenido mucha suerte pero la verdad que hoy la he tenido y bueno, muy contento la verdad. La única mala noticia Álvaro es darnos cuenta que Cristiano Ronaldo también es humano. Bueno, la verdad que es normal que esté cansado después de la exhibición que dio el otro día y es el mejor jugador del mundo y aunque sea el mejor jugador del mundo también es una persona normal y también necesita parar en términos momentos. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.